Me llamo Cristina, soy la responsable del Frente de Feminismo del Partido Comunista de Madrid y he venido hoy a San Fernando de Henares a participar en un acto que se ha organizado de cara a la huelga del 8 de marzo y un poco lo que he venido a contar es las consecuencias de este movimiento feminista que este año está demostrando que es enorme y que ya desde el año pasado se empezó a plantear en términos de huelga general de mujeres que este año ha tomado mucha más forma y vengo a plantear un poco las cuestiones que este movimiento pone sobre la mesa. Fundamentalmente son tres, en primer lugar está generando dudas y yo creo que el hecho de que esté generando dudas es una cuestión importante, es interesante porque nos hace pensar y reflexionar qué es esto en primer lugar con respecto a la huelga de cuidados, qué es esto de una huelga de cuidados. Este año el movimiento feminista ha planteado la huelga general de mujeres como huelga de cuidados, como huelga laboral, como huelga estudiantil y como huelga de consumo. Entonces es muy interesante pensar cómo se da esto de la huelga de cuidados, desde una tradición del feminismo marxista que es desde donde yo vengo, siempre se ha entendido que los espacios de liberación sindical, los espacios sindicales son los espacios públicos, los espacios de la esfera productiva en donde se produce el trabajo en el ámbito laboral. Pero claro, qué ocurre con ese trabajo que realizamos las mujeres, que se realiza dentro del hogar, en casa, en la esfera privada. Cómo podemos plantear una huelga en ese sentido. Entonces creo que está introduciendo cuestiones que siempre han sido muy importantes para el feminismo y que hoy en día el movimiento feminista lo está poniendo directamente sobre la mesa. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos principales es sacar los cuidados a la calle, hacerlos visibles, sacarlos a la calle, a las plazas, para que se vean, para que se valoricen, pero también y sobre todo para que los hombres se hagan cargo de ellos, que es lo fundamental. Antes hablaba también de, claro, el papel de los hombres, este es otro de los temas que está dando lugar a mucha polémica y que también creo que es interesante porque nos está haciendo reflexionar un montón. Bueno, ¿y cuál es el papel de los hombres en todo esto? ¿Tienen algo que decir? ¿Tienen que dejar a las mujeres que decían todo? ¿Qué hacen? Entonces, bueno, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que ellos tienen que participar realizando toda esta tarea de cuidados que siempre se nos asigna a nosotras y en cualquier caso no tener un papel protagonista y reconocer que este día es nuestro y que somos nosotras que estamos reclamando nuestros derechos en todos los sentidos, porque la huelga no solamente se refiere al trabajo, sino que también quiere denunciar todas las violencias que sufrimos las mujeres contra nuestros cuerpos, los asesinatos machistas, el problema de las mujeres inmigrantes que vienen aquí a España a realizar los trabajos para las mujeres blancas burguesas como nosotras y que realmente hay una situación de injusticia que es estructural y que hay que ponerle freno. Bueno, entonces eso es un poco lo que se pone de manifiesto con este movimiento feminista que está creciendo cada vez más y que hay que, por supuesto, apoyarlo, estar ahí y defenderlo, claro. Gracias. 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 Gracias.